Música 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 Baboyere gakore Gato se manienai kuru Dare nagirimu E mou con den yo sio ke gandide Baboye akire na Wairimu kire dina ke ari Mainire makire Ma keño a ketigo na maidari Mareire makire na Ma keño a ketigo na maidari Nekiyotiko esan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!